Varios atentados golpean Nigeria. El más mortífero ha tenido lugar en Zaria, ciudad del estado de Kaduma, en el norte del país. Tres hombres han matado a tiros a 25 personas, la mayoría funcionarios. Ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque. Otros dos atentados han tenido un lugar en la ciudad de Hoss. Los objetivos han sido una mezquita y un restaurante. El grupo Boko Haram se ha atribuido la autoría de estos dos ataques en los que no hay una cifra oficial de víctimas, aunque los periodistas presentes en el hospital de Hoss hablan de al menos 16 cuerpos sin vida y numerosos heridos. El objetivo de los terroristas era el imán Sani Yahya Jinguir, conocido por sus críticas contra el grupo Boko Haram. Solo la semana pasada más de 200 personas murieron en diferentes atentados en el país. El más sangriento tuvo lugar en Hoss.